Buenas tardes a todos, un abrazo. Hoy seguimos trabajando en diferentes acciones que nos permitan retomar la confianza y construir y reconstruir la confianza entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y las instituciones. Sin confianza y legitimidad no es posible que salgamos de este momento difícil en el que estamos. Yo le he dedicado mi vida a defender la Constitución, a defender la ciudadanía y estoy segura que de este momento difícil también vamos a salir. Quiero pedirle a los ciudadanos de Bogotá que hoy viernes también regresen por favor temprano a su casa. Si todos desde ya son las 2 y 46 de la tarde nos podemos reorganizar para estar a más tardar a las 7 de la noche en casa, mucho mejor. A las 8 de la noche va a cerrar el sistema público de Transmilenio. De manera que le ruego por favor a las personas en nuestra ciudad que se organicen desde ya para regresar lo más temprano que puedan a sus hogares. El sistema, insisto, de Transmilenio estará funcionando a más tardar hasta las 8, cerrará sus operaciones. Un abrazo a todos y gracias por su confianza. De este momento difícil vamos a salir adelante. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.